Hola a todos y bienvenidos al canal de Pollito Tropical Para las personas que no lo saben, yo soy Pollito Tropical Ra-po-birra Les tengo que contar que estoy muy feliz Pero a la vez estoy triste porque ya viene mi cumpleaños Y yo no quiero ponerme más viejo No me parece Aunque realmente yo no me estoy poniendo viejo Porque solamente voy a estar cumpliendo 23 años Porque si no lo saben, yo nací en el 3-3 del 93 O sea, el 3 de marzo es mi cumpleaños Y bueno, este año quise hacer el video adelantado Porque va a caer un jueves y yo pongo los videos los viernes La verdad que que rápido se va el tiempo Yo me recuerdo cuando yo tenía 15 años A mí me gustaba mucho ir a la discoteca Y mi mamá no me dejaba Y como yo no tenía edad, tenía que vestirme de mujer Perra peluca Y un pantalón apretado que sabrá Dios donde yo lo saqué Para poderme ir para la discoteca Porque la gente no me dejaba entrar si yo iba como de hombre Entonces, era un dolor de cabeza Mi juventud Pero señores, la verdad que estoy poniendo viejo No me siento viejo porque yo soy libre, libre, libertad Porque como bien diría José Martí La que puede, puede De la que no es bueno que me mire Pero de verdad son 23 años Me siento viejo Ya no voy a la discoteca como antes Tengo muchas responsabilidades ¡Ah, porque yo no tengo 15 años de nuevo! Explícame eso Uno con 15 años no tiene ningún tipo de problema Casi no tiene que trabajar Bueno, si tienes un trabajo bien por ti Good for you Solo tienes que dedicarse a la escuela A tener buenos grados Deportes, si tienes algún deporte Y son cositas que hoy en día Uno no puede estar preocupándose por eso Porque no puede ir a la escuela prácticamente Porque tienes que trabajar y tienes que pagar los billes Pero esta edad 23 años No está en nada A ver ¿Por qué yo lo cumplo? 21 años de nuevo Después de los 21 años El tiempo se te va rapidísimo Pero esa es la ley de la vida, ¿no? Uno nace, crece Va a la escuela No se gradúa Algunas veces se gradúa Se compra una casa Se retira Coge guaniquiqui del gobierno Y se muere Pero bueno, así que con este video Les estoy dejando saber a todos ustedes Que el 3 de marzo cae jueves Y ustedes tienen que felicitarme a mí El día de mi cumpleaños Así que no se los olviden Ir a mis redes sociales Facebook, Instagram Y a YouTube también Y felicitarme Porque va a ser mi cumpleaños Nos vemos en el próximo video Así que un besito para todo el mundo No, mi amor Porque tú Me tienes que dar un besito A mí Tú sabes que eso son 23 años Si los otros días me recuerdan que tenía 21 años Dios mío Que falta de respeto